La evidencia de cambios en el iris queda bien documentada en el trabajo de investigación que realiza Javier Echavarro, autor de la iridología de reflejo múltiple. En su próxima conferencia en el primer congreso de salud y tecnología a celebrar en San Juan de Puerto Rico presentará varios ejemplos y casos prácticos como el que estamos viendo en estas imágenes.